que ponte aquello que dijo la abuela y de pronto uno tiene unas infecciones terribles. Pues para que no pasemos por ese mal, está nuestra invitada, la señorita Flores. Bienvenida. Gracias. Oye, gracias por estar con nosotros. ¿Qué hay alrededor de la uña enterrada? Hay muchos mitos, hay muchos, hay muchas soluciones. Dolores. Que nos pasó la abuela, que nos pasó la mamá, que nos... Cada quien tiene un remedio, pero al final nos puede provocar un problema fuerte. Y los olores, y los olores, bueno. ¿Cómo comenzamos? Ok, bueno, primero que nada explicando lo que es una uña enterrada. Una uña enterrada es una uña que crece hacia el interior de la carne. Una uña que está ocasionando una lesión, inflamación, dolor. Las causas, las causas de una uña enterrada serían, pues primero que nada, un mal corte de uña. Eso es... Lo primerito. Primero que nada. Un calzado ajustado es también causa de la inserción de la uña. Hay gente que al ponerse el calcetín se lo sube de tal manera que también los dedos quedan medio presionados. Bueno. Medio presionados con el calcetín. ¿Esa presión también va de acuerdo? Sí, esa presión es lo mismo que en este caso sería el calzado, que está ocasionando la inserción, o sea, de la uña que se entierra en la piel. Entonces, las causas y los síntomas, por ejemplo, de la uña enterrada es la inflamación, el dolor, que es extremo, la temperatura, en este caso del dedo, que muchas veces es por puso. Entonces, ¿por qué? Porque ya tenemos una infección. Oye, Sara, yo he padecido de uñas enterradas toda mi vida, tal vez menos frecuente cuando era más adolescente, pero cuando empecé a usar zapatos altos desde los 15, 16 años que empecé a modelar, pues obviamente la moda ha ido de diferentes maneras, pero hubo un tiempo en que los zapatos eran así, todos los dedos unos encima de los otros así. Y entonces yo iba al salón de belleza a hacerme el pedicure famoso, pero eso me agravó porque no lograron, no lograban desenterrarme las uñas realmente y ahora soy esclava del podólogo. No hay manera que yo deje de ir un mes y lo único que me dicen es que haciendo una operación, pero imagínate operarme 10 dedos. Sí, claro. No, es terrible. No es necesario. Por lo regular es el primer ortejo, el dedito gordo, el que realmente tenemos el problema de la inserción de la uña, de la uña enterrada. Entonces, es una microcirugía muy pequeñita realmente con una anestesia mínima. Local. Y vamos a abrir mínimamente, vamos a quitar la espícula, que en este caso es la uña enterrada y en el caso de ya de cuando son genéticos o en este caso por el calzado, es mínima nada más la corrección que se haría, que sería una matricectomía, que es la corrección de la uña para que la uña... Del canal. Exactamente. ¿Qué pasa con los bebés que tienen uñas enterradas? Nada más es un adecuado corte de uñas. En este caso no sería una cirugía, pero sí se haría un corte adecuado para enseñar a las mamis a la corrección de la uña únicamente. O sea que también hay que aprender la técnica para cortar las uñas y sobre todo para cortar una uña que constantemente se entierra. Pero ya tenemos la uña enterrada, ¿qué pasa, qué tienes que hacer cuando ya tienes ahí un proceso infeccioso? ¡Resar, hijo! No, no, sí, claro. Aparte, porque es un medio oscuro, con poca luz, con poco aire, sudoroso. ¿Cómo evito que siga ese proceso infeccioso? Bueno, primero que nada, ahora sí que la corrección, que en este caso sería un calzado adecuado, primero que nada, un... ¿Cuarache? No necesariamente. ¿Destapado o ancho? Un poquito más amplio, exactamente, un poquito más amplio el calzado, no tan ajustado, sobre todo en la parte de las uñitas, que no sea en punta. Y otra situación sería, bueno, pues una corrección del crecimiento de la uña, en este caso, para evitar que se sigan incersando las uñas, que se sigan enterrando. No cabe duda que es un proceso súper doloroso. Yo me lleno de pretextos y de actividades y de cosas que hacer para evitar ir, pero hay un punto, un día que cambia de un día para otro, en que estoy dormida y que me volteo y el roce de la sábana con mis pies es dolorosísimo y es donde ya digo, ya tienes que ir. ¿Hay algo que hacer para eso? Bueno, sí es necesario, sí es necesario la cultura del cuidado de las uñas, sí es necesario, porque mínimo sería de cuatro a seis semanas como máximo para ir corrigiendo el adecuado crecimiento. ¿Quién se encarga de hacer este trabajo? Porque generalmente si yo tengo un problema con las uñas de los pies, primero que nada, pues voy a la estética que acostumbro y paso por el pedicure, pero de repente esto no es suficiente y entonces voy a un podólogo. Llega un momento en que tenga que ir a un doctor. ¿Quién se encarga de esto? En este caso, sí del crecimiento y corrección de la uña sería un podólogo, de la asepsia y cuidado de los pies, un podólogo. Cuando ya tenemos una infección, se puede considerar, sí sería conveniente un médico, pero no es necesario llegar a ello. Si tenemos el cuidado adecuado de las uñas, de siempre. Nada de meternos nosotros mismos el palito. No, definitivamente no. ¿No te ha pasado? ¿No les ha pasado? Dices, es que me duele, me duele y a lo mejor si me rasco y me rasco y me libero y me saco el pellejito me va a dejar de doler. Y luego ahí estás con sendas, infecciones. Exactamente.